Así que en la zona de conflicto estábamos, como ya dije, el doctor Julio Tanús, el doctor Anselmo González y yo. Yo llegué un poquito después del doctor Anselmo González, que ya había estado hablando hace un tiempito con los detenidos. Yo le empecé a explicar que se podía poner la actitud porque no lo iba a favorecer. Bueno, empezamos a preguntar qué era lo que pretendían, cuáles eran las condiciones, por qué habían tomado la decisión de hacer esas acciones. Y bueno, nos explicaron un poco esto de que ellos se consideran inocentes, de la causa nueva que se imputan. Que la familia de ellos estaba muy preocupada por este tema, que ellos tenían riesgo de subseguridad en esa unidad penal porque le imputan un hecho cometido en esa unidad penal. Que querían un traslado urgente y que antes de ser traslados querían también ver a su familia. También pretendían que, bueno, algo que obviamente nosotros tenemos que hacer es que se investigue bien la causa porque ellos se consideran inocentes. La investigación está a cargo del fiscal y el fiscal le aseguró que lo va a hacer como en todas las causas, que va a tomar todas las medidas, testimoniales, pericias, médicas y demás que tenga que hacer. El pedido en realidad de cupos ya lo estaba haciendo el servicio porque en realidad en estos casos cuando ya hay un conflicto, o sea, esto que es excepcional acá en San Nicolás, como alguna pelea de dimensiones o algún ataque de dimensiones a alguien del servicio, se tramita en carácter urgente el cupo para la seguridad de todos. Tanto de los gestantes detenidos, como del personal de servicio, como del propio detenido. Bueno, ellos ya estaban tramitando el cupo, era algo razonable, digamos. Esto lo quiero aclarar especialmente que no es que los jueces cuando vamos, y en este caso en particular, aceptamos todas las condiciones para que pongan la actitud. Si son condiciones que no son razonables, no se aceptan. En este caso, nosotros, aún si no lo pidieran, ellos el traslado lo íbamos a trasladar y el servicio porque no pueden permanecer en un lugar donde tomaron rehenes a gente que está en el servicio. ¿Por qué? Bueno, porque también por ahí esto se traslada hacia otros detenidos y puede haber otras implicancias.